Última hora. Noticias de Estados Unidos de América. La traición de M. C. Gonigal, el exagente del FBI que vendió su país a Rusia. Te contamos amigos, que la noticia de que el exagente del FBI Charles McGonagall, uno de los principales investigadores de la colusión rusa de Trump, pretende declararse culpable de colaborar con Rusia ha sacudido los cimientos de la democracia estadounidense. ¿Cómo es posible que un hombre que dedicó su carrera a defender la ley y el orden se convirtiera en un traidor que trabajaba para los intereses de un enemigo extranjero? ¿Qué motivó a M. C. Gonigal a traicionar a su país y a sus compañeros? ¿Qué consecuencias tendrá este escándalo para la seguridad nacional y la credibilidad de las instituciones? Según la acusación presentada por los fiscales de Nueva York, M. C. Gonigal recibió al menos 225 mil dólares del oligarca ruso Oleg Teripaska, un aliado cercano del presidente Vladimir Putin y acusado de interferir en las elecciones presidenciales de 2016. A cambio, M. C. Gonigal intentó sacar a Teripaska de la lista de sancionados por el Departamento de Estado y le proporcionó información confidencial sobre las investigaciones del FBI. Además, M. C. Gonigal ocultó sus contactos con ciudadanos extranjeros y sus viajes al extranjero, violando las normas éticas y legales que rigen su profesión. Este caso revela la vulnerabilidad del sistema estadounidense ante las amenazas externas e internas. Por un lado, muestra la capacidad de Rusia para infiltrarse en las agencias de inteligencia y seguridad, aprovechando las debilidades humanas y las oportunidades económicas. Por otro lado, evidencia la falta de control y supervisión sobre los agentes del FBI que pueden actuar con impunidad y sin rendir cuentas. Es necesario que se tomen medidas urgentes para prevenir y castigar este tipo de conductas que ponen en riesgo la soberanía y la integridad de Estados Unidos. M. C. Gonigal ha cometido un acto de traición que no puede quedar impune. Ha manchado el honor y la reputación del FBI, una institución que se supone que debe proteger al pueblo estadounidense de sus enemigos. Ha engañado y defraudado a sus colegas, a sus superiores y a su país. Ha colaborado con un régimen autoritario que busca socavar los valores y los principios democráticos. Ha sido cómplice de una conspiración que buscaba alterar el resultado de unas elecciones libres y justas. M. C. Gonigal debe asumir las consecuencias legales y morales de sus acciones y enfrentarse a la justicia que tanto ha traicionado. Y tú dime, ¿qué opinas? M. C. Gonigal debe asumir las consecuencias legales de sus colegas.